hola mis amores pues miren iba a ser un en vivo a cómo se hace la birria pero como ya tengo muchos varios vídeos de eso de cómo hacer la birria en la crockpot ahora nomás les voy voy a hacer más bien un en vivo haciendo birria quesadillas mira este vídeo va a ser especialmente para guadalupe al si que no que les les prometí cómo hacer birria en la crockpot esta es una crockpot esta es esta es la carne que yo compro que se es el pot roast aquí ya echamos ya echamos este los pedazos miren aquí echamos los pedazos le puse una de estas 33 de estas un one cup le eche tres de estas de agua y pues ahorita lo que vamos a hacer es ya prendimos la crockpot en high ya le eche tres de estas tres tazas de agua ok ya puse la carne le vamos a miren son clavos de cocinar le vamos a echar unos tres clavos ok sólo voy a abrir ahí están los tres clavos o cuatro como quieran miren uno dos tres le vamos a echar tres cuatro cinco más saborcito mejor ya le echamos cinco clavos les pueden echar a su gusto como les digo de clavos le vamos a echar laurel hojas de laurel hagan esta receta y verá que está bien rica pueden estar todo el día haciendo otras cosas y subir yo le voy a echar varias hojitas a mí no las cuento es a su gusto más laurel más laurel y más clavos tiene un mar rico sabor sobre leche como unas siete hojitas seis es como le digo todo a su gusto de laurel le vamos a echar ajo que vamos a echarle ajo al cabo esto a su gusto ajo a su gusto porque a veces le pueden echar menos pueden pueden echar ok eso vamos a creo que eso es todo o yo le echo tantito de este porque tiene como pimienta y limoncito para no mucha pero yo le le echo de este ese es obsesional no este no sé pero yo se lo he hecho porque agarra un rico sabor ahora le voy a echar tantito consomé consomé es polvo en caldo que es de pollo que le echo hasta al arroz este es mi secreto que yo le echo a veces para que sepa más rica la birria le echo tantito consomé para que agarre un sabor bien rico a su gusto ok a su gusto entonces lo que vamos a hacer ahorita lo que vamos a hacer ahorita es voy a poner una media taza de agua de esta pero aquí voy a echar el chile california el chile california porque porque no tenía y ahorita fui con el mi esposo a traerlo este se lo tenía que echar antes en agua pero no tenía entonces tuve que ir por él pero para que no se para que se desbarate y ya se echen en agüita pues ya lo he hecho así para que no yo le echo tres paquetes de estos chile california molido yo le echo tres paquetitos como le digo todo esto me gusta porque ustedes les gusta más rojito menos rojo le echan dos paquetes esto es a su gusto también como les digo depende como les guste el chile el chile más rojo más yo más leche mejor porque como va a hacerse en la croquette para que se haga más este espeso y tenga más sabor ahí luego se me está olvidando un poquito la sal no mucho porque ya le eché consomé pero le voy a echar le echan sal a su gusto ok miren aquí lo eché el polvo el polvo lo eché aquí en el agua para que esté de su vuelva un ratito no se hagan lamps se hagan bolas y ya se lo puedo echar a la carne esperando buscando mi sal como ayer andábamos haciendo otra cosa bueno ahorita encuentro la sal la sal a su gusto ok también no van a echarle no miren aquí estamos aquí estamos resolviendo más el 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 chile es aquí puse tres ok puse tres tres paquetitos pero para que no se quede como lamps o se que se quede el polvo acá como aquí o sea ya si le quieren echar tantita más agua para que esté como más aguadito pues mucho más mejor miren así está quedando el chile acuérdense clavos laurel sal pimienta y ya miren ahí le voy a empezar a echar el el chile ven por eso les dije que lo iba a hacer en agua porque puse la carne y como no tenía el chile tuve que ir a la tienda pero ya se metió ahorita no lo voy a mover en un ratito malo voy a mover porque porque apenas se está calentando eso no importa al rato se mueve porque porque no se está hirviendo no se está cociendo no se está cociendo fuerte talento es una capa ya va a estar para las cuatro de la tarde cinco entonces no importa que esté el chile todavía allí porque como les digo no va a hervir al rato lo voy a voltear con unas pinzas e incluso les voy a enseñar ahorita como pero no quiero moverlo ahorita porque apenas está calentando al lado miren y ya las metemos para dentro miren así le van a hacer despacito porque es una capa no está hirviendo entonces no se preocupen de que se va a ir nomás un sabor no todo este saborcito lo va a agarrar la carne voy a abrir un en vivo pequeño para enseñarles cómo se coció en cuatro horas como podemos hacer unas quesavillas y como el caldo ese se va a consumir bien rico y va a tener todos esos flavors entonces ahorita si la vamos a dejar la vamos a tapar miren y ya pueden ir a hacer sus cosas que tienen que hacer si tienen que ir a la tienda tienen que acuérdense clavos de comida 34 depende como les gusta mucho les gusta más está bien laurel no hay límite también pueden ponerle 78 hojas mejor tiene sabor y yo le eche tres paquetitos de california chile california a ustedes le pueden echar dos menos lo que ustedes gusten entonces mis amores este es un un como se dice un video short para guadalupe al si todas las que quieran mi heno allí está la virgen en la cropper miren esta high y todos los contóme como le digo ahorita se va a cocer no está hirviendo porque es una cropper pero créanme que ya para las cuatro o cinco de la tarde esta virgen huele toda la casa huele bien rico so hagan esta receta y pues ahí está laurel o sal y ajo a su gusto entonces y consomé se me olvidó usen ajo laurel chile y el chile que ustedes quieren ustedes pueden hacer hasta el chile como lo cocen y todo clavos sal y consomé y consomé este es este le da muy rico sabor a la virgen entonces mis amores al rato voy a abrir un para que miren la virgen como salió ahí está en high se está cociendo como ahorita yo fui a la tienda y la dejen aún ahí que se miren así ahorita se ve así pero que créanme que sale tan suavecita y sale tan y pues yo creo que ya eso es todo lo que hay tantita sal no más que te voy a buscar la sal no sé dónde la puse a veces mi niño se la llevan al cuarto porque le hacen como papitas entonces espero les gusta esta pequeña receta de la virgen pero al rato ahí están tengo como dos vídeos dos likes que hice virgen ahora les voy a enseñar cómo hacemos las que esa virgen está muy bonita me encanta miran que así apenas va va oliendo por todos los condimentos que le eché ahorita imagínate cuando empiece a evaporar y todo eso huele bien rico entonces un besote a cada uno de ustedes mi heno espere y hagas un día en tu casa esto yo sé que tú trabajas mi heno tú puedes dejar tu virgen allí la puedes preparar un día antes y ya en la mañana nomás la aprendes y se va a coser bien rico nomás que de vez en cuando que alguien te la chequee para que pues si mueva la carne y sé y no pero sale bien rico o también la puedes hacer ahí en tu trabajo mientras estás trabajando para ello y ya te la llevas a tu casa cuando ya estén y ya nomás dejas un arrocito y unos frijolitos a un lado y te la puedes comer deliciosa bueno mi guadalupe al si todas se sacateca que miren toda esta receta háganla y verá que les va a gustar y especialmente para que no hagan mucha vida ésta comemos dos días con ella a veces hacemos unos huevitos rancheros le ponemos quesas arriba hacemos quesas virrias podemos hacer muchas cosas y no es mucha carne para muchas personas entonces me despido y al rato hago un en vivo enseñándole las quesas vidrias